¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ahora el maestro César. Vamos a dar inicio a la clase de tutoría para tercero A. Es la clase número 25 de la semana 30. Hoy, 8 de abril del 2021. Miren, la actividad de hoy, el tema y la actividad es la misma. Vamos a trabajar, a ver, anótenle, factores que influyen en el estudio. Vamos a ver, vamos a ver la instrucción, ¿sí? En la definición de estudio, el primer elemento que se menciona es el constituir una acción que se realiza de forma personal. O sea, me refiero a lo que hicimos la clase pasada, ¿verdad? De cómo es el estudio. Les decía, ¿qué es el estudio? Era la pregunta de la actividad pasada, ¿sí? Por lo que cada quien debe analizar cuáles son las condiciones óptimas para estudiar. Cada quien sus condiciones óptimas para estudiar personales, ¿sí? Dentro de cada uno de los factores que se presentan a continuación, se los voy a dar, ¿sí? Para los factores, van a elistar tres que cubran los puntos señalados, ¿sí? Tres, tres acciones que cumplan los puntos señalados, ¿sí? Coméntalo ahí en tu casa y di cuáles son las similitudes y las diferencias, ¿sí? Entre tus familiares que vas a comentar esta circunstancia de los factores que influyen en el estudio. Coméntalo en el grupo, o sea, ya lo dije, y di cuáles son las similitudes y las diferencias, ¿sí? Elaboren un decreto donde elisten cuáles serían las diez principales acciones para el logro exitoso de este año escolar. Entonces, al final de hacer los tres puntos de los factores, vamos a hacer diez acciones para el logro de nuestro año escolar. Y más ahora, porque es diferente, es sui generis, es único esta forma de estudiar en toda la vida, ¿verdad? ¿Qué hemos estado? Estudiar con un celular, o con una tablet, o con una laptop, etcétera. Bien. Entonces, ahí van los factores, son tres, ¿sí? Entonces, de esos tres factores, ustedes van a poner este... Las condiciones óptimas para que se logren esos factores, ¿sí? Por ejemplo, factores uno, puntillón, anótenle. Factores emocionales. Voy a decir cuáles son los factores emocionales. A. Actitud positiva ante el estudio. B. Reconocimiento de las actitudes personales. C. Actitud física conveniente. D. Expectativas conscientes y asumidas. ¿Qué de mi emoción logra que pueda estudiar? Factores emocionales. Voy a dar tres ejemplos míos. Ustedes hagan los tres suyos, ¿sí? Por ejemplo, pues, ganas de progresar. Tener una profesión. Saber que puedo. ¿Sí? Esos son mis tres factores emocionales. Para que se cumplan los factores emocionales. Esos tres son los míos. Ganas de progresar. Tener una profesión. Tener una profesión. Y saber que puedo. ¿Sí? Factores emocionales. Si ya estás pensando tú que no puedes. Que no dices. No, pues yo mejor voy a dedicarme a lo que hace mi papá. Dices, no, pues yo la verdad no quiero ser profesionista. Yo quiero ser abarrotero. Quiero ser tianguista. Quiero ser trailero. Es muy... ¿Cómo se puede decir? Es muy valioso lo que tú crees. Lo que tú piensas. Y se respeta. Pero... Acuérdense que uno estudia para progresar. ¿Sí? Ser mejor que tu papá sí es posible. Para eso se estudia. Si tu papá no estudió más que la primaria. Pues tú estudias hasta la universidad. Si tu papá no sabe. Su mamá no sabe leer y escribir. Pues tú domina eso. Supera esas pruebas. Sé mejor que tus padres en ese aspecto. Sí. Creo que eso sería bueno. O sea, superar. Progresar. ¿Va? Bien. Dos factores de entorno. A. Lugar adecuado. B. Materiales necesarios. C. Iluminación. Y temperatura. Idea en la postura. Ese es el dos. El primero fue factores emocionales. Ya se los dije. ¿Cuáles fueron los míos? ¿Sí? Ganas de progresar. Tener profesión. Y saber que puedo. En el dos. Factores de entorno. Lo que te rodea. ¿Cómo sería mejor para que estudies? Yo así anoté A. Es un lugar especial. Por ejemplo, si te fijas. Ahorita donde doy las clases. Siempre es el mismo lugar. Porque me gusta mucho. Este es el lugar donde hago mis clases. Tengo mi mesa. Mi silla. Acomodo muy bien mi celular. Y puedo dar mi clase a gusto. ¿Sí? Entonces, es un lugar especial. El que estoy ahorita. B. Tener materiales. Por ejemplo, ¿cómo voy a estudiar si no tengo cuadernos? Si no tengo libros. Si no tengo pluma. ¿Verdad? Entonces, tener los materiales. Si no tengo celular. Si no tengo televisión. Para... Etcétera. Ahorita para comenzar las cosas. ¿Verdad? Para poder estudiar. Y también sé tener espacio tranquilo. Espacio tranquilo. Espacio tranquilo. Vean. No hay ni ruido ni nada. No pasa nadie. Un espacio muy tranquilo. Se estudia bien a gusto. ¿Puedo dar mis clases? Bien a gusto. Aunque yo dé mis clases, sigo estudiando. ¿Queda claro? Uno nunca deja de estudiar. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Sí? Así yo como maestro, sigo estudiando. ¿Sí? Nunca dejo de estudiar. Entonces, para eso tengo un espacio tranquilo. ¿Verdad? Entonces, esos son los tres factores del entorno. Míos. Lugar especial. B. Tener materiales. C. Espacio en paz. Tranquilo. ¿Sí? Entonces, esos son los factores del entorno. Es el dos. Ahora vamos al tres. Factores técnicos. A. Planificación de recursos y tiempos. B. Seleccionar de... Selección de la información. C. Organización de los contenidos. De exposición y evaluación de los resultados. ¿Cuáles son estos puntos para mí? En los factores de técnicos. Tres. ¿Cuáles va? A. Organizar mi tiempo. ¿Sí? Si se fijan, tenemos un horario. Siempre doy la clase en la mañana. Nunca doy clases los viernes. ¿Sí? Tengo mi horario. ¿Sí? Organizo mi tiempo. Tú hazlo así. Organiza tu tiempo. Porque si no organizas tu tiempo, no vas a poder estudiar bien. Porque luego dices, no, mañana no. Mañana temprano. Mañana tarde. Hoy no lo hago. Mañana sí. No, organiza tu tiempo. Que tengas actividades continuas en orden. ¿Sí? Tus descansos establecidos, etc. Organiza tu tiempo. B. Uso de TICs. ¿Qué es TICs? Tecnologías de la información y la comunicación. Las TICs. Tecnologías de la información y la comunicación. Las TICs. Úsalas. ¿Yo las estoy usando? Claro que las estoy usando. Mucho. Pues diario. Vean mi celular. Diario lo uso. Mi televisión para informarme también. Mi computadora. Etcétera. Las fotografías. Todo eso. Las TICs que se usan. ¿Sí? Y C. Leer mucho. Escribir también mucho. Saber exponer. Saber hablar. ¿Sí? Entonces, practica. Leer mucho. Saber exponer. ¿Queda claro? Ya después de que tienes tus tres puntos de los factores emocionales, tres. Factores del entorno, tres. Factores técnicos, tres. Como yo te los informé. Tú haz los tuyos. Después de eso, abajo vamos a hacer un decreto para el éxito del año escolar. Para este año escolar. Después de eso, de sus tres puntos, de cada uno de los tres factores, vamos a hacer abajo decreto para el éxito del año escolar. ¿Sí? Diez puntos para ver cómo será tu año escolar exitoso. Diez puntos para lograr un año escolar exitoso. Diez puntos. Personales propios. Diez. Uno, por ejemplo. Organizar mi tiempo. Dos. Tener mis materiales. Tres. Ver mis clases diariamente en el WhatsApp. Cuando menos en mis clases, ¿verdad? Este, no sé las demás. Cómo le hagan. O sea, cada maestro tiene su método. Que por Classroom, que por medio de un documento, no sé. Entonces, tres. Ser puntual. Cuatro. Tener mis materiales. Cinco. Cumplir en tiempo y forma de mis trabajos. ¿Eh? Etcétera. Haces diez. Y listo. Ya tienes terminado tu trabajo de factores que influyen en el estudio. ¿Sí? Entonces, recuérdalo. Estudiar es organizarte. Estudiar es utilizar tu mente. Estudiar es saber que puedo. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad de hoy, jóvenes. Háganla. Y suerte en sus factores que influyen en el estudio. Recuerdo, es la clase número 25 para 3º A, Tutoría, en la semana 30, hoy, 8 de abril del 2021. Gracias por su atención. Espero que me haya dado a entender. Gracias. Gracias. Gracias.